Hola, soy Daniel Romero. Hoy, durante el seminario que tuve aquí en Córdoba, tuve la fortuna de usar los fondos degradé. Están hechos con telas importadas, 100% poliéster, altamente recomendable porque son muy fáciles de lavar, son fáciles de montar y desmontar y tienen una gran variedad de colores. Por lo tanto, realmente yo los recomiendo. Disfruté mucho usándolo. No fueron para nada difíciles de aplicarle la iluminación que yo utilizo normalmente de estudio.